Música Me doy un poco el cartón Pero... ya tocaba un cambio Pero me noto más ligero Más ninja Si alguien se va a meter con mis orejas Te advierto que estoy muy acostumbrado Así que... He vivido la época del cole De la universidad, de todo Y antes iba rapado Entonces, si te vas a meter con mis orejillas De soplillo Te recomiendo que no pierdas el tiempo Estoy más que curtido Por si acaso Además, yo creo que las orejillas así Me dan más Aspecto de hijo de perra, ¿sabes? De hijo de fruta No, es que en YouTube no se pueden decir palabrotas Ah, vale, es verdad Y yo nunca digo palabrotas Así que... bueno... Recogemos y nos vamos Bueno, pero un momento, déjame decir unas cosas más, ¿no? Así que ahora vamos a ver cómo van las obras Porque con el nuevo... el new project este Están ahí dándole opinión en la obra Y este es el nuevo look Y este es mi nuevo look Fresh No sé si invierno es la mejor época para hacerse esto Pero... no voy a importar Ese equipo bueno ahí Un saludo para la tele Directo en directo Hostia, equipo estéreo Ese guay Sí Tío, está saliendo la tele ahora mismo Qué tonto, ¿eh? Bueno, ya se va viendo aquí el suelo mega fresh Para preparar el laboratorio de droga por ahí, más o menos No es broma, ¿eh, Omar? Esto es para la tele, ¿eh? ¿A ti te suena el YouTube? ¿Tú ves el YouTube? ¿Tú ves ahí para hacer gimnasia y todo eso, ¿no? ¿Te lo pones? Ojito que no me dé aquí a mí por bailar el breakdance, ¿eh? Ojito Y aquí estamos haciendo un baño La legislación no se exige una mierda de baño En un sótano Que aquí solo va a ser almacén Pues nada El tema está en que ahí era rollo estudio, despacho Y esto es una segunda cocina Para si el negocio va guay, pues bueno, poder extenderlo Y todo eso es el almacén, básicamente Este suelo vale una pasta Pero la idea es que todo quede hiperniculado e higiénico Por si un día, pues el negocio no va bien Podamos hacer aquí otras casas Y esta es la fachada Que ahora se ve así en plan bastante chunga Pero cambiará bastante, la verdad Y aquí viene una rampa Para adaptado para minosuarios Aunque en realidad el proyecto no es para comer dentro ni nada Pero bueno Así lo adaptamos para todo Atención, dos locas de atar Venga, vamos Y no lo has perdido, Hugo ¿Qué? ¿Has visto muchos ratones ahí? ¿Hay un ratón? ¿Dónde están los ratones? ¡Ah! ¡Un ratón! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Qué boca me quedan! ¡A ver, Isi! ¡Está por ahí! ¡Ven aquí tú! ¡Ven aquí! Como en el local ya no se podía estar Porque han empezado a cortar Cerámica Y bueno, los suelos Y eso Lía un follón Y un polvo de la hostia Pues Nos hemos venido a la finca Ahora el tema Está en que vamos a hacer Fotos Para empezar a Rellenar contenido De Piranoi Que aún no sabes de qué va Pero bueno Algunos sí que lo saben ya Pero va de tema comida Entonces Como en el anterior vídeo Vimos que había mucho interés Por el tema de fotografía Vamos a introducirlo un poco Solo un poco A pesar de que no era de foto Este V-Log Pero Te puede llamar la atención Los resultados que se pueden obtener Con algo Tan básico Rudimentario Y barato Un escenario Hiper tirado de precio Y Mega gueto Aquí Es donde arreglamos Todo el tema De maderas Cosas de pintura Barnices Se arreglan muebles Y bueno Todo lo que es de Enguarrar Lo más máximo posible Y la zona es súper chunga Porque bueno No No requiere mucho la verdad Pero bueno Ahora vas a ver El escenario Lo simple que es Esto es todo el escenario Ya está Y este Es todo el escenario Que he utilizado Para hacer Las fotos Que ahora verás Pero Puedes ver que es Hiper rústico Súper gueto Todo Y Súper básico De A nivel económico O sea Esto no ha costado nada Te he enseñado Este espacio Hiper gueto Hiper chungo Con la de espacios Que tenemos aquí Porque Es Una buena forma De enseñarte Que no hace falta Grandes estudios Y grandes Infraestructuras Para conseguir Algo decente Incluso por encima De la media de calidad Y el resultado De todo este escenario De todo esto que acabas de ver Es Estas fotos Y para acabar Un truquillo Que yo utilizo mucho En tema fotos Es que como nunca No siempre estás así ¿Sabes? Mirando así Pues para estabilizar la cámara Con algo así Bastante pesado Siempre utilizo la La correa Estiro Como un tirachina ¿Sabes? Que desde así Y así Controlas Sin temblar Un truquillo Que utilizo mucho Que digo Igual a alguien Le mola Así que bueno Este V-Log Ha sido un poco De Ha sido un poco Pillado por los pelos Sí Y de muchos temas Pillado por los pelos ¿Por qué? Ah Exacto Hostia Ha ido por los pelos No hacerlo Pero bueno Espero que te haya molado Un poco En sí El tema de la fotografía Ya lo introduciré más Y si te ha molado Mi rapada Me alegro Y si no Pues bueno El mal El mal ya está hecho Así que Nada Dale like Suscríbete Y comenta Lo que te dé la gana ¡Suscríbete!